hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar hablando de un vídeo que les va a servir muchísimo a todas las personas de latinoamérica y a todos nuestros compatriotas que viven en españa que sabemos que hay mucha comunidad latina en españa españa es el país con mayor número de personas emigrantes de toda europa y obviamente es el país donde más latinoamericanos viven hay latinoamericanos en todos los países de europa en alemania en reino unido en francia en austria en suiza en todos los países hay latinoamericanos pero la mayor comunidad de latinoamericanos y el país con más personas emigrantes de europa es españa no sólo latinoamericanos también las personas que van de áfrica llegan siempre primero a españa pero vamos a enfocar en nuestros compatriotas latinoamericanos que viven en españa y bueno esto les va a servir muchísimo porque es un vídeo sobre endesa endesa es una de las principales empresas de energía eléctrica y gas en españa hay otras hay otras pero la que tiene mayor cuota de mercado sin duda alguna es endesa y yo les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo si ustedes viven en españa en cualquier país en cualquier ciudad o comunidad autónoma de españa sabemos que la mayor comunidad de latinoamericanos vive casi siempre en madrid y en barcelona en barcelona más que todo pero también en madrid pero en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades y pueblitos por más chiquito que sea hay un latinoamericano hay mucha comunidad colombiana en españa hay muchos venezolanos muchos nicaragüenses muchos hondureños hondureños en mi caso de mi país hay aproximadamente entre 130 mil y 140 mil hondureños en españa de centroamérica es el país honduras es el país que mayor comunidad tiene en españa como les digo aproximadamente 140 mil después le siguen los nicaragüenses y después vienen más abajo salvadoreños y guatemaltecos pero la mayoría de la comunidad centroamericana en españa son hondureños y como les digo aparte de los hondureños y nicaragüenses hay muchos colombianos venezolanos y bastante bastantes peruanos y ecuatorianos así como también hay en menos cantidad obviamente brasileños argentinos etcétera este vídeo les va a servir mucho porque con el enlace que yo les dejo en la descripción del vídeo ustedes se van a ese enlace y ahí los va a redirigir a una página de endesa ya les voy a mostrar la página y ahí pero ahí en la página ustedes tienen que contratar en los servicios de endesa si ustedes están con otro con otro proveedor de energía eléctrica o luz a ustedes ahí en la página a través de mi enlace contratan el servicio y van a recibir una buena cantidad de descuento por ejemplo si ustedes contratan luz y gas como un nuevo cliente les van a dar 60 euros de descuento sea prácticamente lo que gastan en un mes de luz digamos y de gas un mes va a ser gratis digamos con 60 euros de descuento y si sólo contratan luz como nuevo cliente le van a dar 30 euros de descuento y si sólo contratan gas como nuevo cliente les van a dar 30 euros de descuento obviamente para los que han vivido en españa o para los que han visitado youtube en la ocasión que tuve oportunidad de conocer españa fue más que todo en invierno estuve un buen tiempo ahí visitando españa en invierno y obviamente tienes que necesita gas obligatoriamente ya sea si tienes calefacción o ya sea para el agua para bañarte tienes que tener gas obligatoriamente en invierno y en verano no lo ocupas mucho y obviamente la luz igual si no tienes calefacción por gas obviamente necesitas la luz para obviamente para tener tus calentadores y para obviamente conectados a la electricidad entonces esto les va a servir muchísimo a ustedes recuerden también que para esto obviamente ustedes tienen que tener un contrato de un piso digamos de una casa pero más que todo de un piso digamos ustedes tienen que tener el contrato obviamente porque y ustedes porque ustedes tienen que ser los dueños del piso para que ustedes cambien el proveedor de lujo de gas si ustedes están rentando una habitación por ejemplo ustedes tienen que hablar con el dueño del piso o con él o con la persona que está rentando el piso que sea que sea él el que tiene que cambiar obviamente el proveedor de lujo de gas y básicamente eso si ustedes están rentando ya sea la habitación o el piso tienen que hablar con el dueño con el dueño del piso como tal para que cambie eso si ustedes son las dueñas del piso no van a tener ningún problema o si ustedes están en el contrato no hay ningún problema entonces les dejo el enlace cuando ustedes entren en el enlace recuerden en la página que ustedes entran tienen que contratar ahí en la página no es llamando ni yendo a las oficinas de endesa o sea tienen que dar clic en la página que está en la descripción en el link y ahí en la página ahí les van a salir las opciones y ustedes ahí tienen que contratar el servicio obviamente ahí tienen que llenar un formulario y todo eso para que les aplique estos descuentos como les digo hasta 60 euros básicamente un mes de luz y gas les va a salir gratis ustedes básicamente cuando den clic en el enlace los va a enviar a la página de endesa creo que aquí tengo el enlace copiado ok ustedes cuando den clic en el enlace lo va a redirigir a otra página que es la página de endesa vamos a esperar que cargue y en esa página aquí les aparece ya la página de endesa les va a aparecer esto que yo los estoy recomendando endesa entonces le dan donde dice take me to endesa o llévame endesa si lo tienen en español y lo va a enviar a la página de endesa y ahí ustedes van a buscar lo que ustedes necesitan como les digo si ustedes necesitan luz y gas va a ser hasta 60 euros de descuento y si sólo ocupan luz 30 euros y sólo sólo ocupan gas 30 euros aquí esta es la página oficial de endesa ustedes esta página es endesa puntocom sólo que si ustedes entran directamente en endesa puntocom no van a obtener esos descuentos que yo les mencioné si ustedes aquí les aparecen las opciones por ejemplo para en tu empresa igual si ustedes también tienen porque hay muchos muchos compatriotas no solo hondureños nicaragüenses sino que todos los latinoamericanos que tienen negocios en en españa hay muchos hondureños principalmente en madrid y en barcelona que tienen sus negocios de comida principalmente tienen sus sus restaurantes hondureños restaurantes nicaragüenses restaurantes colombianos y pueden también hacer este tipo de contratación no solo es para la casa obviamente también para la empresa o para negocios aquí también aquí les va a aparecer obviamente las para comparar tarifas de luz y gas con otros proveedores ustedes pueden comparar obviamente con otros proveedores como les digo la mejor oferta es la de luz y gas porque a través de este de este enlace ya ustedes entrando en la página ya ustedes pueden entrar donde ustedes quieran y todo porque ya el sistema reconoció que ustedes entraron a través de mi enlace si ustedes entran como les digo con endesa puntocom ustedes pueden ver esta misma información y esta misma página pero obviamente el sistema detecta que no van redirigidos de mi enlace entonces no van a tener esos 60 euros de descuento en luz y gas o el 30 euros de descuento en luz o 30 euros de descuento solo en gas ustedes aquí pueden buscar toda la información y como les digo aquí pueden contratar luz y gas ya sea para su empresa o ya sea para personal como les digo principalmente en un piso por la mayoría de las personas viven los latinoamericanos viven en un piso es muy difícil que hagan se hagan de una casa al menos que lleven más de 10 años en españa y sean ciudadanos españoles y ya tengan mucho tiempo pero por lo general si tienen menos de 10 años de vivir en españa viven en un piso generalmente y aquí les salen los productos como les digo se van a productos de luz si es luz lo que necesitan se van a productos de gas y el gas lo que necesitan y producto de luz y gas entonces yo les recomiendo muy bien de esa porque por ejemplo yo en la en el tiempo que que estuve de visita la persona que me alojaba pues tenía contratado en de esa y pues pues no tuvimos ningún problema la luz pues no salía tan cara o dependiendo el uso creo porque igual dependiendo el uso que le demos pero yo la ve yo estuve de visita en invierno y usábamos mucho un calentador y no salía exageradamente caro aquí les voy a dar la información que ustedes necesitan aquí les va a decir todo lo que ustedes necesitan pueden combinar los dos consumos de energía fácilmente y con la tarifa 100% online el precio único no van a tener que preocuparse por la hora al usar los electrodomésticos porque en españa hay mucha de moda está mucho muy de moda mejor dicho que hay horas que es más caro y hay horas que más en españa se llevan las cosas muy difícil a latinoamérica en españa como les digo hay unas horas que las ponen más caras supuestamente la luz por ejemplo es para para tratar de economizar la luz la ponen más cara supuestamente de 10 a 2 de la tarde que todo mundo usa esa hora y la ponen más barata de 2 a 4 o de 2 a 5 y después de 6 a de 5 o de 6 a 8 la vuelven a poner cara porque son las horas pico que todo mundo usa luz por eso les ponen eso ahí y si no se convencen esto es muy importante si ustedes usan otro proveedor de luz y de gas en españa y si ustedes no se convencen pueden cambiar de tarifa o pueden cambiarse de compañía sin penalización y tienen hasta un mes y medio de consumo de luz gratis al año eso es muy importante porque es